¿Qué tal mis amigos de Poca M? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión pues les voy a mostrar un video si les ha salido este error. Y por supuesto en este video pues les voy a explicar como pueden arreglar este errorcito y como pueden programar otro sonido más ahí para que no les vuelva a pasar. Pero antes pues los invito a que chequen mi tienda digital en Arreglos de Poca M en cell5.com Arreglos de Poca M. Para que vayan y chequen mis productos ahí tengo muchos sonidos para descargar, preset para el octopad SP de 30, samples, samples en formato wave, también tengo camisas y por supuesto loops de cumbia, loops norteños. Chequen este comercial para que vean como pueden descargar todo al instante. Para visitar la tienda digital de Arreglos de Poca M lo que tienen que hacer es básicamente irse a la descripción del video de cada video que tengo en mi canal de YouTube, se van a donde dice dale click, aquí donde dice cell5.com Arreglos de Poca M, le dan click, los va a mandar directamente a mi tienda digital. Aquí ustedes pueden escoger los sonidos que quieran, por ejemplo están los samples gruperos para el SP de CX que pueden agregar aquí al carrito. Pueden agregar los samples gruperos en formato wave si no quieren ya programados los sonidos para el SP de CX. O si quieren los presets y loops pueden agregar este icono que está aquí y pueden agregar al carrito. Ya si quieren los loops de cumbias también están aquí disponibles. Loops de batería norteño también están disponibles y por supuesto la camisa oficial y la sudadera oficial de Arreglos de Poca M. Lo que tienen que hacer es básicamente escoger cuál producto los quieren comprar y le ponen añadir. Aquí se van a la caja y por supuesto ya ponen su correo electrónico aquí y ya compran. Ahora automáticamente se van a descargar los sonidos en cuanto ustedes hagan su compra. Gracias. Usualmente cuando conectamos la memoria a la SP de CX es para descargar algunos sonidos que ya hemos seleccionado para asignarlos en diferentes pads. De repente hay algunos kits que ya están programados que tienen sonidos y no puedes asignar los sonidos directamente de la memoria. En este caso pues lo que podemos hacer es digamos le pegamos al pad número 1 y nos vamos a menú. Después de menú vamos a ir a donde dice utilities. Aquí donde está esta opción que es donde está la memoria. Le ponemos enter. Nos vamos a wave import. Y con el signo de aquí el botón de más vamos a seleccionar la palomita. Ponemos enter. Y por ejemplo yo quiero el pad número 1. Seleccionamos esta opción. Y le pongo enter. ¿Y qué me aparece? Me aparece check destination pad. O sea, eso quiere decir que no hay la posibilidad de asignar algún sonido porque ahí hay un sonido obstruyendo en ese pad. Entonces lo que tenemos que hacer básicamente aquí es salirnos de esta opción. Salimos. Nos vamos a otra vez a donde está el menú y nos vamos a esta opción que dice pad. Ponemos enter. Aquí donde dice wave, en esta opción, ven que ya hay un sonido seleccionado ahí. Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente regresarnos y ponerlo todo hasta abajo donde dice no asign. No sé si se alcanza a notar en la cámara, pero ya seleccionamos hasta donde dice la parte que dice no asign. Aquí arriba tiene que estar esta opción. De ese modo ya hemos quitado el sonido que estaba en el pad número 1. Ahora sí, salimos de aquí. Presionamos salida. Nos vamos a la opción que dice utilities. Seleccionamos que diga wave import. Seleccionamos y otra vez volvemos a poner enter. Y como ven, aquí donde dice pad 1, automáticamente ya se queda ahí en esa numeración. Ponemos enter y ya descargó el sonido. Usualmente cuando ya están los sonidos ocupados en la máquina, por ejemplo, digamos que quiero el 2. Ahí he programado el mismo sonido, pero digamos, es un ejemplo. Vamos a menú. Importamos. Seleccionamos el sonido. Le pongo enter. Automáticamente la máquina te va diciendo los pads aquí. Los pads que no tienen sonidos. Por ejemplo, el pad número 5 no tiene sonido. Entonces, la máquina te está diciendo cuáles son los pads que no tienen sonidos y que puedes programar. Por ejemplo, si le pongo en el 4, aquí, y le pongo enter, me va a decir check destination pad. O sea que ahí ese cuadro está ocupado, ese pad está ocupado. Pero si le pongo en el 5, aquí, pues automáticamente me va a elegir ese pad que no tiene sonidos. Entonces, como les expliqué, para que no haya sonidos y se puedan asignar los sonidos de la memoria, pues tienen que irse a esa opción que les acabo de mencionar antes y quitar el sonido que está ahí disponible para que puedan asignar un sonido nuevo. Ok, pues gracias por ver este video. Ojalá les haya servido de gran ayuda. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Sigan en mis redes sociales. No olviden de buscar mis productos en mi tienda digital en arreglos de POCA M en Cell 5. Ahí pueden bajar samples para la SPD-CX, SPD-30, los presets, loops y pues muchas cosas. Tengo mucha mercancía ahí para los que quieran comprar en mi tienda digital, pues ahí está disponible. En cuanto ustedes compran, digamos, los loops o presets o lo que quieran, en cuanto hacen el pago, pues automáticamente se bajan al instante. No tienen que esperar para que yo se los envíe, sino que ahí al instante. Si es que ahorita todo está al 50% de descuento, para que aprovechen hasta mayo 15. Está todo a mitad de precio. Gracias. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Sigan mis redes sociales, arreglos de POCA M, Facebook, arreglos de POCA M, Instagram, arreglos de POCA M. Nos vemos a la próxima. Bye.